Hola a todos y a todas, aquí estoy la Dante Ligieri, soy Meteora, Meteora Fontana, y os voy a presentar mis noches de autor. Que es un punto de encuentro de artista de todos los gremios, que viven y crean y se inspiran en la Ciudad de México. Esta idea me vino cuando llegué, hace tres años, y cuando vi la potencialidad increíble de talentos que estaban aquí, pensé qué pena que todos estén solos, tipo cada uno en su gremio, lo que yo necesito es juntarlo, porque es una forma de poner en conjunto diversas formas de arte. Obras plásticas, fotografías, pinturas, esculturas, va a haber también alguna instalación, donde va a haber músicos, va a haber bailarines, mapping, por supuesto también la típica pizza italiana, no puede faltar. Algunas de las obras de los artistas se van a quedar aquí. Italia es una puerta para la cultura, para el arte, para la música, del máximo nivel de excelencia.